Pero es que no supiste ocultar la pena que nos dio la misma felicidad Así como también nos dio felicidad, nos vino a testificar por el horror La puerta se cerró y trae el tiempo y nunca más por ti se aparece Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti